Yendo algunas estructuras, buscando algunos perfiles en algunos municipios que nos hacen falta. Vamos a participar en los 217 municipios, nos faltan algunos, hasta el momento tenemos 180. Con respecto a los partidos nacionales, tenemos que ser muy respetuosos de sus tiempos, de las cosas, de los temas que están tratando. Ya veremos más adelante con quién o cómo vamos a actuar. Nosotros como partido, pero la prioridad más importante para nosotros es el tema local. Diputados locales y presidentes municipales. Entonces el evento que hizo Nadia Navarro no representa activo a título personal. El evento que hizo fue un informe que hizo la senadora. Y por supuesto, todo lo que haga la senadora Nadia Navarro Zenedo, cuenta con el aval del Pacto Social de Integración. Además, todo lo político, en sus proyectos políticos, Pacto Social de Integración, está ahí. Con la senadora, nada más. A ver, vuelvo a repetir. No hemos tenido formalmente ninguna plática. Acuérdense que ustedes deben estar...